Si es que... ...como que estamos... ...Miguel piensa que está en el Paraíso de las Virgen... ...no, Joder, hombre... ...sí, Presidente, pero pues... ...yo soy un hombre interés del pueblo... ...yo se conservó a ellos... ...y me preocupó el Presidente del Paraíso... ...miren... ...miren... ...así es como quieren ver... ...esos es un hijo de puta... ...Ramiro es otro hijo de puta... ...Melardo es otro hijo de puta... ...¿Qué? Lorenzana es otra puta base y todos esos son unos de puta